Va a rematar Vladimir Marín, posibilidad de gol para Olimpia. Allí va Marín, el centro cerradito, desvío y gol. ¡Gol! ¡De Olimpia! Lo celebra Marín, ¿en quién habrá rozado? Lo claro y lo concreto es que a Olimpia le gana a Lanús. ¡1 a 0! Tenemos un visionario acá, eh. Lo que se pagan esas faltas, que a veces son intrascendentes, a veces son... No, 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 no. No conlleva una situación como esta, pero ya estaba enojado, muy enojado, Marchesín con la infracción. A ver quién la desvía. Si se produce ese desvío. Parece que nadie, o sí. No, es Marín. Lo concreto es que él tuvo esa doble intención. Buscar el roce, pero también no desviar la pelota del arco. O sea, apuntarle a ese palo. Lo consiguió. Gol. Pase correcto para Araujo. Lo busca otra vez a Silvio Romero. Engancha a Romero. Sigue Romero, el centro atrás. Araujo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús! Lo hizo Carlos Araujo. Gran maniobra de Silvio Romero. Y en un momento justo le sirvió el gol a Araujo. Igual al granate en Paraguay. Olimpia 1. Lanús 1. Qué gran jugada. Y cómo se llevó a dos. Y Ortemán estaba tan lejos pensando en el centro. Qué buen quiebre acá. Este. Pero qué lejos estaba Ortemán. Del toque atrás es perfecto. Se suma Araujo. Y miren dónde la clava. En el ángulo. Una comba perfecta. Allí domina Aranda. Biancucci. Marín. Biancucci. Otra vez para Marín. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué golazo. ¡Gol! 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 Gol de Olimpia. Biancucci. Jugada de fantasía. Con Vladimir Marín y el primo de Messi. Ponen ventaja la O. Olimpia 2. Lanús 1. Y en qué momento. En el momento más delicado de Olimpia en el partido. Cuando parecía que lo perdía. Cuando Lanús estaba encontrando razones en su juego. Para llevárselo. Miren qué jugada. Biancucci. La gran figura del partido. Toca y va a buscar. Descarga con Marín. Marín sigue corriendo. Para ofrecerse de nuevo. Y después levantando la cabeza. Sabiendo que iba a corresponderlo su compañero. Qué gran gol. Qué manera de destruir una defensa.